Dale, Luisa Pa' la coletera, brother Adriandaza en la casa Pa' po' loco, pa' po' loco Pa' po' loco, pa' po' loco Si el ají picante te pone a gozar Por eso en la sopa no debe de faltar Si el ají picante te pone a gozar Por eso en la sopa no debe de faltar Ay, ya que lo probaste vamos a gozar Y el ají picante rico pa' bailar Y el ají picante, pa' bailar Y el ají picante, pa' gozar Y el ají picante, pa' bailar Y el ají picante, pa' gozar Y el ají picante, pa' bailar Y el ají picante, pa' gozar ¡Ay, hombre, Luisa! Señora María Elena Domínguez ¡Salúdeme a Juanma! Usted es el agente de mis aspectos ¡Tócale carnaval, Luisa! Suéltame la perra Mi caso de las dos amigas Voy volando a las dos hermanas Porque esta es la nueva historia Que yo les voy a contar de veras Estas fueron tres amigas Ellas todos se contaban Pero ellas tenían un cuento Que no lo decían por pena Estas fueron tres amigas Ellas todos se contaban Pero ellas tenían un cuento Que no lo decían por pena Hasta que se llegó el día Y se reventó la primera Llegó y le contó a Manuela Lo que ya le sucedía Manuela, querida amiga Te voy a contar una cosa Por aquí llegó un dentista Que me iba Le dije no tengo plata Y él me dijo eso no importa Si usted no tiene dinero Me paga como otra cosa Maruche, ¿tú qué hiciste? Maruche, ¿tú qué hiciste? Manuela, querida amiga Y eso sí me causa pena Decirte lo que hice yo Maruche, ¿tú qué hiciste? Maruche, ¿tú qué hiciste? Yo pensé que ese dentista Podría ser un hombre serio Y le di lo que me pidió Maruche, ¿qué le diste? Maruche, ¿qué le diste? No, no, no Oye, Manuela Esto sí me causa pena decirte lo que hice yo Yo pensé que ese dentista era hombre bueno Pero, ¿cuál dentista? Luis Gabriel Pacheco Les presento a Luis Gabriel Pacheco Odontólogo de profesión El mejor acordeonero que ha dado a la costa Serio, sencillo, simpático Y está ganando billetes, mujeres ¿Cómo es la vaina? Pensé que ese hombre era bueno Me pidió un beso ¿Y saben lo que me hizo? El malvado me mordió la boca ¡Virga! Oye Freddy Y Carlos Cabrera Allá en el topatero Que vemos en el topatero ¡Virga! Junleo Y 36 chil La pobrecita Manuela que ella también estaba ofendida La he contestado a su amiga y ese sí es el hombre malvado A mí también me propuso ponerme el puente de arriba Y por sacarme los dientes, cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo A mí también me propuso ponerme el puente de arriba Y por sacarme los dientes, cuando me metió el gatillo Me rompió el puente de abajo, cuando en eso llegó Chayo En medio de la conversa le dijo a la compañera Que yo también estuve del trago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!